Hola, buenos días. Hoy es martes 15 de junio de 2001. Los datos del coronavirus en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo se mantienen 14 casos activos y 1.422 PCR positivos. El miércoles 16 de junio, es decir mañana, están llamados a vacunarse en Ciudad Rodrigo los nacidos entre el 75 y el 77 en las zonas básicas de salud de Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Robleda y Fuente Guinaldo. Será este miércoles 16 de junio en el Polideportivo Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo. Las vacunaciones comenzarán a las 10 menos 20 de la mañana para los nacidos entre enero y junio de 1975 y cambiarán de semestre cada media hora aproximadamente hasta llegar a las 2 de la tarde, cuando se vacunarán los nacidos entre julio y diciembre de 1977. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró un pleno ordinario en la tarde de ayer. Comenzó con un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias en muestra de rechazo y condena a los últimos casos de violencia de género. A continuación, el Pleno aprobó las fiestas locales de 2022 y la constitución de la Mesa Negociadora para la elaboración de un plan de igualdad para el personal del Ayuntamiento. Fue aprobada la Ordenanza Reguladora de Convivencia, Aseo Urbano y Protección de Bienes e Instalaciones Públicas del municipio de Ciudad Rodrigo, con los votos a favor de todos los partidos, a excepción de Izquierda Unida, que votó en contra con el objetivo de poder hacer posteriores alegaciones. Después hubo un amplio debate sobre una moción que presentaba el Partido Popular para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. Fue aprobada con los votos del Partido Popular a favor, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común. En rebos y preguntas se trataron distintos temas. El Partido Socialista preguntó por el Plan de Recuperación y Resiliencia sobre qué proyectos están incluidos y referidos a Ciudad Rodrigo. Sobre este tema, el alcalde contestó que sí que había habido alguna encuesta o consulta sobre esta cuestión, pero nada concreto. Sobre el espacio municipal que actualmente ocupa el Partido Socialista, que es la Oficina Municipal de Desarrollo, donde está situada esta oficina en la calle Santa Clara, se habló del Estado General de esta oficina y también el concejal delegado de Obras e Instalaciones se comprometió a hacer distintos arreglos. Sobre la vuelta de plenos y comisiones presenciales, que se irán recuperando poco a poco. También sobre los reductores de velocidad en la calle Laguna y Lorenza Iglesias, que por lo visto se van a instalar en poco tiempo, que han llegado hace unos 15 días. Y también sobre la resalmantina de municipios napoleónicos a la que pertenece Ciudad Rodrigo. Se preguntó por qué municipios como Aldea del Obispo no pertenecen de momento a esta resalmantina. Beatriz Jorge, teniente alcalde del Ayuntamiento Mirobrigense, contestó que es un proyecto abierto a cualquier localidad que quiera formar parte de él y que en breve se realizará una asamblea con este objetivo. Además, se preguntó por la iluminación en la zona de ocio de la Alameda, de la Pesquera, del Picón y una torreta eléctrica que ha instalado precisamente en la avenida de la Alameda. Al parecer, está previsto iluminar una zona del paseo, el camino colindante a la ribera y se solicitará a Iberdrola el poner defensas con respecto a esta torreta. También se preguntó por las fiestas de verano. Se dijo que todavía era pronto para hablar sobre este tema. También sobre el descuido de parques y jardines como La Florida. Se dijo que había cuatro cuadrillas de seis personas manteniendo parques y jardines, dos tractores en distintas zonas y que hay numerosos parques y jardines, parcelas y pedanías. Ciudadanos preguntó por las acometidas para gas en la calle San Juan y la calle Madrid. Si se van a arreglar la fuga de aguas fecales en la zona de Higueras y Teslinde del Camino, de la bajada de las Higueras. Y también se preguntó por la iluminación de la antigua carretera de Conejera, algo que se comprometieron a informarle. E Iguerda Unida Ciudad Rodrigo en Común preguntó por las aulas de estudio y su apertura los fines de semana. Hablamos ahora de la Fundación Ciudad Rodrigo. Se está desarrollando desde el pasado mes de enero un curso de alfabetización dirigido a personas que no saben español, en su mayoría inmigrantes. Este curso de alfabetización ha tenido un buen resultado. 22 personas han participado en él. Es una actividad puesta en marcha por tercera vez y dirigida a personas que querían mejorar o aprender español hablado o escrito. Ha sido financiado a través de una subvención del ECIL, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Nuestro en vivo de hoy también es una presentación. El pasado viernes se presentó la primera carrera popular de San Juan. Será el 25 de junio, organizada por la Asociación de Vecinos de San Juanejo, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y a Esprodes. Víctor Gómez, concejal de Deportes, agradeció a Simón Martín como responsable de todos los pormenores del circuito y carrera que se desarrollará en San Juanejo. Y también a Rubén Morán, porque se encargará del tema de cronometraje, así como a todos los patrocinadores. Víctor Gómez. Es una buena iniciativa, nace este año, después de este tiempo que toda esta gente en las carreras ha estado parada. Hay mucha ilusión, en el Dualdón ya se vio que la gente estaba animada, que ya hace falta carrera de este tipo. Se ha visto que son seguras, que no se corre ningún riesgo. Deporte es salud y qué mejor manera de hacerlo que con este tipo de competiciones. Yo creo que va a ser la primera de muchas. El próximo año, si coincidiera o ojalá coincidiría con la apertura de las fiestas de San Juanejo. Por lo tanto, sería un incentivo más para esta pedanía de este arroyo. La idea es enmarcar la carrera en la fiesta de San Juan de esta pedanía. A continuación, Simón Martín Bartolomé, residente en San Juanejo y miembro de la Asociación de Vecinos, se encargó de explicar el horario, recorrido e inscripciones. Va a haber una carrera para mayores, que es la absoluta, que empezará a las ocho y media, pero va a haber previo al inicio de la grande un par de pruebas para niños. En función del número de escritos de edad infantil que haya, lo organizaremos desde las siete y media. Por eso en el cartel pone horario siete y media. El recorrido de la prueba va a salir de ahí, de la plaza de San Juanejo. Vamos a coger la antigua carretera que llega hasta la Caridad y bajaremos hacia el muro de contención del río, que es por donde pasea todo el mundo. Y luego volveremos a San Juanejo, por el campo de fútbol, por la parte de atrás, y son tres vueltas. Un total de siete kilómetros y medio en principio. Para los niños es una prueba participativa, no competitiva, así que todos los niños tendrán un obsequio de participación. Va a haber obsequios para primero, segundo y tercero absolutos, primera, segunda y tercera absolutas, al mejor y a la mejor veterana, ¿vale? Al mejor local, creo. Me están chivando, que al mejor local. Y luego a la más joven y a la más joven. Esos obsequios corren a, vamos, los vamos a dar gracias a los patrocinadores que están ahí abajo. No sé si queréis que lo llegue en alto. Cafetería de Morán, Frutas del Charro, Mirovay, Solo Dulce, Cafetería Amfi. Esto no sé si es Alex. Es que pone... Ulster, sí, pero no sé exactamente qué son. Es un chico de informática de la gente. Sí, sí. Y la que sería de San Juan. Vale, eso es para los premios. Y luego los colaboradores, pues la Concejalía de Deportes. Y vamos a pedir colaboración a la Asociación de las Prodes, que está allí, tiene sede allí, en San Juanejo, y para que se involucre un poco en la vida de la pedanía. Precisamente, Simón explicó a Radio Águeda un detalle que hace especial esta carrera popular de San Juan. y por la que será beneficiosa también para el entorno. Bueno, gracias a que estamos organizando esta carrera, nos vamos a meter un poquito con la limpieza del muro de contención. No, bueno, es algo que depende de Confederación y Organización del Duero. Les hemos pedido el permiso correspondiente y estamos a la espera de que nos lo concedan. Pero como va a ser una carrera que va a ser anual, pues esperamos que todos los años aquello se limpie. Las inscripciones para mayores cuestan 7 euros. Las de los pequeños son gratuitas. Y se pueden realizar todas las inscripciones en la web tucrono.com. El número máximo de inscritos, según la normativa de prevención vigente, es de 150. La hermandad de donantes de sangre va a desplazar una unidad móvil al Centro de Salud y Especialidades de Ciudad Rodrigo el próximo jueves, día 17, entre las 4 y media y las 8 y media de la tarde. Y el bibliobús de la Diputación de Salamanca va a estar en la alberguería el próximo jueves, día 17, a las 10 y 10 de la mañana. En Puebla de Azaba a las 11 y 10. Y en Itúela de Azaba a las 1 menos 10. Además, os comentamos que la farmacia de guardia es la farmacia de Manuel Enrique Moro en Avenida Salamanca 59. Aquí finaliza por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes, a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda. Y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en RadioAgueda.com Y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Que este informativo lo puedes ver con imágenes en RadioAgueda.com y que además puedes ampliar las noticias en NoticiasTiudarodrigo.com Esto es todo, que tengáis un buen martes. Besos y sonrisas. Gracias por ver el video.